¿Qué son las aulas virtuales? Las aulas virtuales en el momento que estamos viviendo constituyen un entorno digital que posibilita el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí se utilizan las tecnologías, por ejemplo, en este momento de contingencia están ganando muchísima importancia ya que ofrecen la misma información, ojo, que la que da un libro de texto pero en un formato más atractivo como por ejemplo las que les voy a mostrar ahorita. Estas son aulas virtuales de primero a sexto grado. Le vamos a agradecer al profe Josué que elaboró estas seis aulas virtuales que son para el ciclo escolar 2020-2021 y consultar un libro. Debemos dar clic sobre la asignatura que deseamos. Por ejemplo, este es de primer grado. Yo quiero, por ejemplo, el material. Me permite y es material de apoyo a la alfabetización. ¿Cuál es la pequeña diferencia? Que aquí nada más es para que yo lo visualice. Como alumno yo voy a poder ver esta parte. Pero algunos maestros, maestras me comentaban Oye, ¿cómo le hago? Porque yo quiero imprimir esto. Ah, bueno, para imprimirlo es muy sencillo. En Windows 10 por default viene la herramienta recortes. Lo que vamos a hacer es hacer un pequeño recorte y pegarlo porque automáticamente se convierte en una imagen. Copiamos y lo pegamos, por ejemplo, en una hoja de Word. Ya tenemos y lo podemos imprimir. Así de simple y así de sencillo. Regresando con lo que les comentaba yo, tenemos aquí los libros de texto de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Igual aquí tenemos el de segundo. Tenemos el aula virtual de tercero. El aula virtual de cuarto. De quinto. De sexto. En otro video voy a elaborar un tutorial para ver cómo se pueden realizar estas aulas virtuales. Las más famosas son aquellas que se trabajan a través de Bitmoji, que también se puede trabajar a través de Google Meet. En otro video me comprometo a explicarles cómo elaborar una aula virtual. Recuerden que el aula virtual va a funcionar para el tipo de enseñanza, aprendizaje, no a distancia, sino el virtual o en línea. Entonces, en la descripción del video les dejo el enlace para que descarguen estas seis aulas virtuales. ¡Gracias! ¡Gracias!